La tapita giratoria es una turbina estupenda. Necesitamos una tapa de una botella de plástico, ya usada y lista para ser tirada. Cortamos seis aspas en la tapa y las doblamos como imitando las aspas de la turbina. Hacemos un agujero en el centro de la tapita y pegamos un pedacito de calimete de plástico mucho más corto. Servirá como un cojinete. Montamos la tapa sobre un pedazo de alambre. Hacemos bucles en los extremos del alambre para evitar que se caiga. Y conectamos el cable a un calimete de plástico. Si ahora soplamos a través del calimete, el aire golpeará las aspas y la tapa girará como una turbina. Esta turbina es muy divertida y no cuesta nada de dinero, ya que la hicimos con la tapa de una botella utilizada.